Hola, soy Carla Guisado y te quiero invitar a que formes parte de mi grupo de artistas de maquilladores. Desde que tú entras a su establecimiento, te encuentras con un lugar donde está la presencia de Dios, que es lo más importante. Ella es una increíble maestra, créanme que con ella van a aprender técnicas que no han visto antes. Lo que yo aprendí del curso es a tener una piel perfecta en cada una de mis clientas. Aprendí a hacer diferentes técnicas como Goof Crease, Smoky, pigmentación de cejas y otras técnicas nunca antes vi. Aquí no solo aprenden a maquillar, sales con tu plan de negocios, donde vas a estar lista y preparada para poder hacer de tu carrera todo un éxito. En el momento que decidí aprender maquillaje profesional, yo sabía que ya ella era la indicada porque la conocí desde hace mucho tiempo atrás. En cuestiones del maquillaje siempre está ella actualizada. Nosotros ahorita vemos muchas cosas en tendencias. Muchos dicen, ¿por qué tomarte horas y horas en una persona que quizás sea tu competencia? ¿Por qué entregarlo todo? Porque esta es mi vocación, ser maestra. Porque yo quiero crear una comunidad de artistas en el maquillaje y que mi país pueda crecer de manera increíble. Me impactó su manera de explicar su dulzura. Siempre se lo dije que ella es herrada de amor hasta que abrió los grupos de maquillaje y no dudé en inscribirme, no nada más en este, sino en lo otro especializado también. Se van a sentir en familia porque ella tiene un staff completamente especializado, dispuesto a ayudarnos a cada una de nosotras. Uno de mis sueños es que mis alumnas se posesionen en cada una de sus ciudades, que cuando ellas logren el éxito digan, estudié con Carla Guisado. Y eso será lo gratificante para mi carrera. Animo a todas las chicas que están interesadas en empezar en este mundo del maquillaje que se inscriban con la mejor, con la persona que tiene esas ganas de enseñarnos. No solamente a ser alumnas, sino a un futuro si queremos emprender como maestra, nos enseña todo, todo, todo. Para todas las chicas, si eres empírica o profesional, te recomiendo a la Miss Carla Guisado, ya que ella te enseña todos sus truquitos de belleza, desde el más pequeñito hasta el más grande. Con ella aprendes o aprendes. Créanme que estar en este curso es increíble y de todas las experiencias en el mundo del maquillaje, para mí esta es la mejor. Así que ven, te animo a que hagas parte de este grupo maravilloso de artistas y que seas toda una profesional. ¡Gracias!